La que se avecina Atrapado la comunidad Ahora solo sueño en escapar En el vecindario No hay un solo día normal Atrapado la comunidad Un millón de letras por pagar Pasen y disfruten Meto piso en Montecinar La que se avecina Vecina O la que se avecina 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 O la que se avecina